bienvenidos en esta ocasión revisaremos el tema correspondiente al pago por desempeño muchos de ustedes se preguntarán qué es un plan de incentivos un plan de incentivos no es más que un pago vinculado a alguna medida de desempeño individual grupal u organizacional para entender de mejor manera este tema les invito a revisar algunas consideraciones generales un plan de incentivos creó un ambiente que apoya una filosofía de compromiso compartido ya que dentro de una organización se supone que todas las personas van a contribuir al éxito de la misma los incentivos se diseñan para animar a los empleados hacer un mayor esfuerzo en la realización de las tareas un plan de incentivos es considerado como una estrategia de compensación para atraer o retener a los ejecutivos de más alto desempeño debemos recordar que el éxito de un plan de incentivos dependerá del ambiente que exista dentro de la organización tendrá muchas más probabilidades de tener éxito un plan de incentivos en una organización en la cual los empleados sientan que son tratados con justicia y exista una relación armónica entre los empleados y la administración por lo tanto es fundamental que los empleados deseen que simplemente un plan de incentivos dentro de su organización un plan de incentivos es una recompensa que debe ganarse con esfuerzo lamentablemente muchos empleados consideran que es un derecho y sin embargo no lo es por ello es que muchas veces que se otorgan planes de incentivos se otorgan cheques personalizados a determinados empleados los planes de incentivos mejor gestionados son los que se comunican de manera clara y continua a los empleados qué mejor forma si nosotros sabemos cuáles son las metas que persiguen nuestra organización y lógicamente cuáles van a ser las recompensas si logramos conseguirlas los principales tipos de planes de incentivos que tenemos son los individuales grupales y empresariales a continuación les invito a revisar cada uno de ellos de forma muy breve los planes individuales como su nombre lo indica están dirigidos a un empleado por el que él obtuvo un desempeño en la realización de tareas deberes y metas de la organización los principales planes de incentivos individuales son el trabajo a destajo que está muy relacionado con empresas productoras de bienes donde se va a contabilizar cuántas unidades produce un empleado en un determinado lapso de tiempo otra técnica que tenemos es el plan de hora estándar que al igual que el trabajo a destajo lo vamos a evaluar por unidades producidas pero va a entrar en acción cuando se la realice en un tiempo menor al establecido los bonos los bonos son las sumas adicionales de dinero al sueldo base que se percibe mensualmente y finalmente tenemos los pagos por méritos los pagos por méritos van a estar vinculados directamente a un incremento en el sueldo base con el desempeño exitoso que ha tenido un empleado dentro de un determinado puesto no olvidemos que muchos premios de incentivos no son dinero en efectivo como por ejemplo la entrega de boletos para el teatro o al cine pasaportes visas documentos diplomas gratificaciones se constituyen en incentivos valiosos para los empleados y que muchas veces ocasionan más retribución o más motivación dentro de los mismos porque están dirigidos de una forma personalizada dentro de los planes de incentivos un tema que he considerado conveniente tratar es el referente a los incentivos de ventas los vendedores se constituyen en un segmento de trabajadores algo especial porque ellos siempre tienen que estar motivados porque se encuentran lejos de la oficina no tienen alguien que la supervise de cerca y por lo tanto necesitan tener mucha autodisciplina los principales incentivos que se los otorga a los vendedores son los el pago de salario directo el plan de comisiones o un plan combinado de salario directo más comisiones los planes grupales están dirigidos a los miembros del equipo a través de los cuales se otorga un bono cuando los estándares de desempeño acordados han sido cumplidos por todos los miembros finalmente tenemos los planes empresariales ellos están dirigidos a todos los miembros de la organización los planes empresariales fomentan una filosofía de cooperación y trabajo en equipo los planes empresariales incluyen la participación de utilidades la opción de acciones y adquisición de acciones por parte de los empleados de todas estas técnicas de planes empresariales tal vez la más conocida por nosotros sea la participación de utilidades que es una técnica muy común sobre todo dentro de instituciones financieras la participación de utilidades no es más que los empleados reciban mayores ingresos y que a la vez fomenten y fortalezcan el crecimiento organizacional por esta ocasión revisaremos los contenidos hasta este momento gracias